Queda la, eh, la vida, maravillosa y vida, aquí es la vida, con horas de heredero y ya, la nación, río, río, surgarlo el aire. Aquí tiene una soña, que tarda sueños y temor, y a quien corre, a quien avanza, a quien se alía con la suelta, quien se tira del revés, sin embargo amanece, a quien llora, a quien calla, a quien no tiembla en la baralla, y que recuerdo quedará, que será saber que no recordará, y que recuerdo quedará. La vida, maravillosa y vida, esa vida, con horas de heredero brillará, tú y yo, tú y yo, surgarlo el aire. La vida, maravillosa y vida, esa vida, con horas de heredero brillará, tú y yo, tú y yo, surgarlo el aire. La vida, maravillosa y vida, esa vida, con horas de heredero brillará, y que recuerdo quedará, tú y yo, tú y yo, surgarlo el aire. La vida, maravillosa y vida, esa vida, con horas de heredero brillará, tú y yo, tú y yo, surgarlo el aire. ¡Gracias!